Vamos a cantarle eso por mañanita también a ella. ¿Están grabando? Celebra con gusto, mamita linda, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo sin que nada perturbe tu mente. Le pondremos un laurel en la frente con el oro y las perlas del mar. Venga, la palma. Ahora sí, vamos a cantarle a la mañanita. ¡Que no canta, no come! ¡Venga, la mañanita! Estas son las envenenitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, venga, despierta, mirá que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna mía se me dio. ¡Que linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡A la navegarida! ¡A la navegarida! Vimos todo con gusto y placer a felicitarme. ¡Ja, ja! El día en que no existes nacieron todas las flores. De la pila del bautismo, cántalo por mi señor Y de las bocas de los señores, hoy te vengo a saludar Levanta de caminar, mira que ya amaneció ahí Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar, con la música del cielo La estrella del cielo, tengo que bajar Una para saludarte, la otra es para decirte adiós La estrella del cielo, hoy te vengo a saludar Iris, irisita, irisasa, hoy por hacer el diablo un santo Deberimos a cantar ¡Dale, dale! ¡Gracias!